Ven a Burger Chaguarma y disfruta de la más deliciosa combinación entre comida mediterránea y comida americana en el mejor ambiente familiar de la ciudad. Prueba uno de nuestros 14 tipos de hamburguesas y una gran variedad en chaguarmas, ensaladas, pinchos, licores nacionales e importados y mucho más. Contamos con amplio salón para eventos y agradable terraza con nargiles y el servicio de delivery en el área de Coronado. Burger Chaguarma. Visítanos en carretera interamericana, Plaza Las Prégoras, Coronado, Panamá o a través de nuestro portal digital en Amarillas Internet.